Papá, papá, te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Papá, papá, eres tan divertido Jugando bajo el sol brillante Contigo reímos y jugamos Felicia del Padre Burrá Papá, papá, te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Eres nuestro guía siempre En tus pasos confiamos Con todo el amor te decimos Felicia del Padre Burrá A todo, a todo, te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Papá, papá, te agradecemos Eres nuestro héroe En ese momento cantamos Felicia del Padre Burrá Papá, papá, te agradecemos Eres nuestro héroe Eres nuestro héroe En este momento cantamos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 eres tan divertido Jugando bajo el sol, jugando bajo el sol brillante Contigo reímos y jugamos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Felicia del Padre Burrá Eres nuestro guía siempre En tus pasos confiamos Con todo el amor te decimos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te queremos Eres el mejor, es cierto Con abrazos y besos decimos Felicia del Padre Burrá Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te agradecemos Eres nuestro bebé En este momento cantamos Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te agradecemos Eres nuestro bebé En este momento cantamos Felicia del Padre Burrá Felicia del Padre Burrá Papá, 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 te agradecemos Eres nuestro bebé En este momento cantamos Felicia del Padre Burrá Felicia del Padre Burrá Gracias.